Cosas que mejoran los besos para nosotros, los hombres O sea, esto funciona si eres mujer y te gustan los hombres Hombres, confirmen y mujeres, anótalo Porque te va a servir con el dato que te gusta Y no lo digo yo, lo hice a la bíblia Y AMLO en las mañaneras Güey, que literalmente cuando una morra te esté besando Te literalmente te jale como de aquí del cuello O de esta partecita, te jale Y que ella se ponga contra la pared Y que te jale para que tú estés encima de ella Contra la pared ¡Oh no, hombre! Te antojaron Cuando ellas literalmente, cuando te están besando Te agarran aquí con sus dientes, güey Aquí Y como que te jalan así, pero despacito ¿Sabes? De esas que no te zancan sangre Porque no somos vampiros, aquí no estamos en caepúsculo, mija Le agarras así con los dientitos Ese labio y le jalas así Pero como De esos te jalo, pero no te lastimo Pero te jalo hacia mí para que me beses más ¡Ay no, mami! La última es un no manches Cuando literalmente te están besando Y de repente como que lo separas Al vato lo separas Y de repente cuando lo quieres volver a besar Le agarras aquí de la camisa o así Y lo jalas así con tu mano Y que te vuelva a besar ¡No, no, no! Mira, no voy a mentir Se me paró tantito Ya antojaron Y si quieres que te saque más de estas Para que den besos más premium Síganme en Instagram y yo con gusto vas a carma En Instagram subo pura mamada Pero la neta me gusta que me sigan Porque me motiva a hacer videos Los quiero mucho Mis bambicitos Y mis bambicitas ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está bajAT Ni ¿Cuánto no? Ni 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 Gracias.